Les cuento que el FBI está ofreciendo una recompensa de hasta 20 mil dólares para rescatar a María del Carmen López, de 63 años. Eli, una mujer mexicana con ciudadanía estadounidense que fue secuestrada por unos encapuchados el pasado mes de febrero cuando se encontraba en Colima, México. Fíjense que ella estaba en su vivienda regando las plantas cuando los sospechosos entraron y la obligaron a subirse a una camioneta. La mujer tiene siete hijos y más de 20 nietos, Borja. La verdad que es increíble y por eso hemos invitado aquí a la edición digital a su hija, a la señora Sonia López. Sonia, muchísimas gracias por estar con nosotros en estos momentos tan delicados para ti y para toda tu familia. Pero si te parece bien, vamos a aprovechar el tiempo en televisión. Vamos a hablar un poquito de la investigación. ¿Han recibido algún tipo de información o han tenido algún contacto por parte de los secuestradores, Sonia? Sí hubo contacto, pero desafortunadamente ya han sido varias semanas que no hemos recibido ninguna llamada, no tenemos ninguna información sobre mi mamá. Sonia, ¿tienen idea en este momento de por qué tu mamá es el blanco? No, desafortunadamente no, ya viven, viven en un pueblo, Pueblo Nuevo Colima es un pueblo muy chico de 150 a 200 personas que por la mayoría les cuento que es familia. Sonia, no, esto no parece que es algo, no entendemos, no entendemos cómo, el pueblo es chico, hay una sola carretera que entra al pueblo, esa misma carretera sale, como nadie sabe nada, no es posible. Sonia, me gustaría volver un poquito a ese contacto con los secuestradores. ¿Cómo fue el contacto? ¿Fue a través de una llamada? ¿Qué te dijeron? ¿Pudiste hablar quizá con tu mamá? Cuéntame más detalles, por favor. Lo que sí se ha dado a la luz todavía es una investigación abierta, es si hubo una llamada que donde nos piden una suma de dinero, pues que nosotros como familia la verdad no aportamos nosotros con esa clase de dinero, somos una familia normal. Ya no se ha dado ninguna información, no hemos sabido, sí también ya se dio a la luz, hubo una grabación donde sí escuchamos a mi madre. Qué angustia para ustedes. Sonia, ¿ustedes tienen miedo de que pase lo peor? Claro, ya vamos a horas, ya es, ahora es día 40, estamos destrozados, queremos a mi madre, queremos saber dónde está y esperamos que con esta recompensa que el FBI ha aportado desde la semana pasada, que alguien por favor se toque el corazón y que den información, por más mínima que piensen que sean, esto a lo mejor nos ayuda a nosotros y a las autoridades en México poder dar con el paradero dónde está mi mamá. Sonia, para terminar, si tu madre estuviera viendo esta entrevista, ¿qué te gustaría que supiera? Que la queremos mucho, estamos luchando por ella, la necesitamos y así nosotros la recordamos y eso nos da fuerza, nosotros estamos, mom, la vamos a tener con nosotros, aguántenos, la queremos mucho. Gracias. 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 Gracias.